¿Qué pedo morros? Bienvenidos a otro video de mi canal, claro que sí chicos, vamos a jugar una lista de tres juegos, claro que sí, que me ha recomendado TikTok, claro que sí, penche TikTok, ya wey, por favor idiota ya para el imbécil, ya, claro que sí, esta ya es la cuarta parte, oh my god, no sé cuándo va a parar esto chicos, pero siento que va a haber muchos juegos de parte de TikTok, pero bueno, lo que importa aquí es que TikTok nos recomiende buenos juegos, y chicos, todo depende de ustedes si les gustó o no, y pues si no, pues no le hace chicos, ahí están, para los que sí les va a gustar, ah no, pero bueno, ya me cayó el pinche hocico, y vamos a empezar con el primer juego que me recomendó TikTok, obviamente, que se llama Food Cutting, chicos, claro que sí, vamos a cortar la carne, bien chicos, vamos, uff, perfecta cortada, uff, chicos, deberían de contratarme para cortar sus carnitas, chicos, para la carne asada, si se va a hacer o no se va a hacer, pero claro que sí se va a hacer chicos, porque ya llegué, ya voy a cortarle su carne, chicos, claro que sí, oh my god, pues empieza chicos, pues empieza chicos, nuestro primer día, vamos a quitar la grasita, chicos, uff, juegazo, ok, ahora vamos a pegarles con un martillo de esos, para que la carne pues se vuelva, como se dice, se vuelva chingón, vamos, 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 vamos chicos, uff, vamos, tenemos que planar bien la carne, chicos, porque si no, no va a haber la carnita asada, chicos, vamos, 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 tenemos que dejarla bien plana, planísima, no puede estar bien gorda, ahí está, oh my god, siguiente, chicos, siguiente, no sé cuántos niveles voy a hacer, la verdad, no, no pienso jugar mucho, chicos, porque pues es obvio, es un juego que se va a tratar de lo mismo siempre, chicos, porque aquí vamos a cortar otra vez la carne, miren, uff, ahora la vamos a hacer más delgadita, ahora, oh, 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 esta la saqué mal, chicos, ah, no, es todo bien, ok, chicos, vamos, oh, vamos a triturar la carne, cada vez se pone más interesante, oh, what the hell con ella, oh my god, yo quiero estar como tú, no, no te enojes, oh, nada más porque dije que quería estar como ella, se enojó, qué pedo, pero bueno, ya que hay, chicos, vamos a hacer esto, vamos, 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 oh, hasta ahí, tap, oh, change, ah, vamos a utilizar este, chicos, para que necesitamos una cajita toda bonita, así, vamos a poner una pincha carne, uff, vamos, último nivel, chicos, último nivel, para, ya termina con este juego, levante tu carne, chingues de Madrid, último nivel, chicos, que viene siendo, oh, aplanar la carne, wow, qué novedad, podemos usar martillos de oro, y de diamante, pero no, yo prefiero mi palito, chicos, para que, si todos aplastan por igual, no importa, pero bueno, sí, chicos, esto fue food cutting, claro que sí, un juego azúcar, la verdad, está bueno, está bueno, está entretenido, chicos, eso significa que sí, va a haber carnita asada, pero bueno, chicos, vamos al segundo juego, chicos, que nos recomendó Tik Tok, vamos allá, y creo que sí, chicos, este es el segundo juego de Tik Tok, este juego se llama Coffee Craze, chicos, ¿De qué tratará esto, chicos? ¿Quién sabe? Por algo Tik Tok me dijo, descárgalo, descárgalo, así que, vamos a ver qué tal, chicos. Oh my God, bienvenido a Coffee Craze, hay que empezar, con tu nombre aquí, ok, vamos a ponerlo, mira, buen nombre, hay varios clientes afuera de la puerta, vamos a prepararnos, ok. Oh my God, vamos a hacer comida, toca al barista para aumentar la velocidad de producción del café, oh, 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 miren, chicos, miren cómo soy de potente en haciendo cafés, empiezo a entregar, vamos, 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 vamos. Muchos chingos cafés, chicos, porque, pues, se ocupa, y me pagan lo mínimo de, 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 de dinero, chicos. Estamos listos para abrir la tienda, ok, vamos a abrir la tienda. Oh my God, oh, miren esta chica, miren su cara, chicos, a decir, oh, quiero un café, por favor, dámelo. Oh my God, ese es el juego del Starbucks, chicos, oh my God, ya se puso bien potente, todos vienen bien cansados, todos quieren un café para despertar un ratito, vamos a apurar, chicos, para que se sea más rápido, miren, también podemos apretarle a este mojito, porque estos tienen un cafecito bien rico, oh. Vamos, chicos, vamos, a que no le gusta el café, a que no le gusta el café, a veces me gusta el café, chicos, pero me gusta el helado, está más bueno el helado. A ver, tú qué quieres, coche tu madre. Mejora los cantadores para hacer más café, ok, vamos a mejorarlo, porque se ocupa, chicos. Venga, venga, vamos a ver. Nivel 26, miren, ahora tengo tres, así de fácil, chicos, vamos a vender lo más rápido posible, chicos, y así para tener más. No sé si pueda subir de nivel a este, oh, miren, chicos, miren qué rápido, qué rápido, buena, coge este chest. Ok, oh my god, café helado, eso es lo que estaba hablando chingado, oh my god, vamos a hacer café helado chicos, vamos a hacer café helado, café helado, el otro era americano chicos, vamos a apresurarnos para hacer más café rápido, pero esto se tarda más chicos, para hacerse, así que vamos a intentar de vender lo más posible chicos, creo que lo voy a subir de nivel, a ver todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, oh, quiero subir de nivel, mucho de nivel al café, vamos, 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 tengo que hacer que esto se venda rápido, oh, estos se tienen que apresurar, vamos, vamos, también tengo que hacer que se venda rápido, vamos, vamos, para que llegue más rápido, vamos, ah, subirle de nivel, por eso se trata mucho, vamos, tienen que subirse más rápido, porque si no, como les voy a dar su café, Oh my god, vamos, nivel de este, ahora sí, por favor, sí, 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 ok, ya van a estar un poquito más rápido estos coches de su madre, porque si no son rápidos, ¿cómo le vamos a hacer para la vida? Ok, este ya no le voy a mover a nada chicos, ya no le voy a mover a nada, porque estos ya son tres chicos, y está bien rápido, siempre se va a hacer café calientito, yo quiero café helado, y van a ver que sí, a ver, nivel 10 ya, a huevo, ya va a estar más rápido, 5 minutos después, oh my god, no puedo, no puedo con esto, ok, nivel 10 es el cajero, oh my god, oh my god, vamos, 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 más rápido chicos, más rápido, con su dinero, denme su dinero, denme su dinero, denme su dinero, Vamos, vamos, ya casi nos alcanzamos chicos, ya casi se hace el cafecito chicos, vamos, vamos, estas personas, como son tan adictas al café chicos, vamos, 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 vamos a tener nuestra nueva persona, a ver, vamos a subir el nivel 30 también aquí, porque vean que no soy mala con el café caliente, y pues sí, nivel 20, y pues acá lo vamos a dejar a nivel 10, pues sí chicos, ya vieron, este juego va a ser repetitivo chicos, no necesito explicarles más, aquí lo vamos a dejar chicos, muy bueno, me gustó, un chitictop bueno chicos, el tercer y último juego, claro que sí y claro que sí chicos, este es el tercer y último juego de esta sección, claro que sí oh my god, miren eso, un gatito haciendo sopa este juego se llama cats and soup, claro que sí la sopa estará lista, oh my god oh, esta es una estrella que recién comienza oh my god, qué hermoso toco en cualquier lugar, ok, toco acá, estoy tocando en todos lados oh, ya se está cortando zanahorias chicos ok, vamos a agarrar otro, pero bueno chicos, miren ahí tengo unos gatitos que están haciendo su sopita y ya se cansó, y miren, está descansando ratito qué bueno, se lo merece chicos vamos a ver si podemos hacer otro árbol de hadas, a ver, vamos a ver gemas chale esto va a tomar tiempo esto toma dinero, no mami, pero dinero real cocinando todo, pues está bien chicos miren, tengo estas sopas con estos dinero bueno para nosotros así que, oh vamos a encargar esto vamos a ver qué ganamos oh, un sombrerito muy bueno chicos, muy bueno este gato como que como que últimamente se ha estado cansando mucho como que sí cansa cortar zanahorias ya no se cansa de cortar zanahorias chicos ay, qué bonita yo te voy a cortar zanahorias coche tu madre yo te ayudo estás bien lindo mira, te puedo cambiar a ver, vamos a poner tu sombrerito qué hermoso puedes cambiar en los gatitos oh my god es el más hermoso juego que he visto en toda mi vida cinco minutos después rebanar repollo ya tenemos otro gatito chicos una estrella blanca como la niña blanca bueno, qué gatito nos va a salir vamos vamos ay, qué lindo oh my god ay, vamos a ver cómo corta ay, mira chicos miren qué lindo puedo subir el nivel o lo puedo cambiar vamos a ver si lo podemos cambiar así también le podemos poner cosas chicos pero nada más es un sombrerito ay chicos vamos tarro de la buena suerte que no sé para qué servirá pero ahí está te dan regalos ah bueno nada más vamos a poner este de acá chicos para que se mire precioso miren chicos aquí ya tenemos más sopitas ya podemos hacer más construcciones creo que necesitamos mucha, mucho dinero y ya deja de sentarte concha tu madre eres bien hermoso y todo yo sé que tú puedes con esto y no te puedo subir de nivel quisiera subir de nivel a este guacho porque él es el que está oh, ya se puso a llover no, la sopa vas a ver agua muy grosa vamos a tomar una foto se puede tomar una foto a ver ay, qué lindo chicos ya puedes tomar fotos qué hermoso chicos sopa de lluvia sopa de lluvia ay chicos pues nada más esto se basa el juego chicos hacer sopita los gatitos se encargan de hacer las sopitas también hermoso ay, qué gatito también precioso miren le voy a poner este vestir ay, mirenlo qué hermosa ahora solamente le falta conseguir un gorrito a este gatito pero bueno chicos creo que sí yo creo que aquí mejor la vamos a dejar esto va a tomar muchísimo tiempo así que pues mejor la dejamos aquí chicos muy lindo el juego muy precioso la verdad muy recomendable así que sí chicos comenten qué otro juego gustaría que yo jugara creo que sí esta fue la lista de tres juegos que me recomendó TikTok la cuarta parte oh my god esperamos haya más parte chicos porque la verdad si me está gustando mucho esta sección de juegos de TikTok claro que sí cada vez va recomendando juegos más buenos del TikTok muy bueno así que sí chicos claro que sí esto fue todo espero les haya gustado comenten qué otro juego gustaría que yo jugara claro que sí y si les gustó los juegos se los dejo aquí en la descripción del video para que ven y lo descarguen claro que sí chicos a ver vamos a ver qué es esto nivel 2 así que sí chicos no tengo nada más que decirles yo y mis gatitos los queremos con nuestros corazones chicos luego les damos una sopita para ustedes chicos los queremos chicos bye dígan bye hermosos gatitos tiernos preciosos bye suscríbete por favor tenlo conmigo de corazón claro que sí claro que sí